En base a los estatutos, vienen a ser unas 18 asociaciones y hoy hemos hecho la constitución de lo que se llamaría el Consejo Asesor del Patronato de Turismo. En este Consejo Asesor están todas estas asociaciones, insisto, alrededor de unas 16-18 asociaciones, de los cuales ya en su momento se les dijo que nos remitieran a cada una de las asociaciones, que nos remitieran cuáles iban a ser sus representantes dentro del Consejo Asesor y esta mañana ya una vez recibido todos los nombres, hemos procedido a la constitución. En esta primera reunión de la constitución era en sí dar la bienvenida a todos los miembros del nuevo comité asesor que han sido designados y así mismo, como establecen los propios estatutos del Patronato de Turismo, crear lo que sería el Consejo de Administración del Patronato de Turismo. Ese Consejo de Administración del Patronato de Turismo estará constituido por cuatro concejales designados por el Pleno, el alcalde que será el presidente, por supuesto, del Patronato y así mismo de esas 16 asociaciones que forman el Consejo Asesor se tenían que elegir a cuatro representantes que son los que formarían parte del Consejo de Administración y una vez decididos su nombramiento será realizado por el Pleno Municipal. Estarán representados dentro del Consejo de Administración lo que sería ASEMSA, en concreto por parte de su presidente, estarán también las agencias de viajes, igualmente estarán los hoteles de Gandía y así mismo estará ALOGA en representación de alquileres de apartamentos. Gracias. Gracias.